¡Bravísimo! Me gusta ese formato. Voy a hacer algo. Antes de arrancar, me voy a parar, me voy a parar. Voy a acercar un poquito el micrófono a este instrumento. ¿Al tiple? Sí, al tiple. Un poquito más. Ahí. Estaba un poquito perdido. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo van? Muy bien. Contentos de estar aquí en este programa. Felices de estar compartiendo con todos los bogotanos, todos los colombianos lo feliz que nos hace hacer música colombiana. Cristian, ¿Viste cómo le pegué? Es que tiene cara de Cristian. Cristian, ah, bueno, Anderson, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, contento. Nunca imaginé poder conocerlos. ¡No! No sea así. Nosotros somos jóvenes. Tampoco es que seamos la gran vaina. Se me corre aquí, ya se ven las imperfecciones. No, no, no. No sea así tampoco. Felicito tan bello. Gracias, gracias, hombre. Estamos felices de tenerlos acá, George. Bueno, ahora sí arranco con Cristian. ¿Es fácil o difícil crecer con familia musical? Porque era inevitable, ¿no? Uf. Familia artística. Sí, en mi caso yo tengo, tengo, pues no así muy, muy, muy musical, pero sí en mi casa se cantaba bastante. Mi abuelo fue parte de la banda de Tello, trombonista. Mi papá canta, mi mamá también. Entonces, siempre ha habido como música en la casa, siempre nos ha gustado mucho. Entonces, es chévere. Hay otra exigencia, hay otro referente que uno dice, no me puedo quedar atrás, en una familia donde la música es clave. Pues, digamos que el que se profesionalizó más en mi casa fui yo. Ajá. Sí. Entonces, no, nunca ha habido así como exigencias, no, siempre ha habido como gran apoyo de parte de mi familia. Con Anderson me siento identificado. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo deporte y pasaron cositas. ¿Y qué pasó? No sé, ¿qué nos pasó? Mucha lechona. Anderson. Se dejó la mano en la lechona. Le pasaron cositas. De buen comer. No, yo me la he pasado consagrado el instrumento. Yo, pues, eh... ¿Pero cuál instrumento? ¿La cuchara o el...? Todo lo que cae dentro del metal. No, 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 no. Pero estabas en el atletismo, ¿no? Estabas como en un camino... Yo fui lanzador de bala, de martillo y también fui luchador olímpico, por eso soy así gruesito. Ah, pero estabas en el lugar correcto. Tiene cara de lanzador de bala y cómo ese día a día de un atleta de estas características en un deporte no tan popular como el lanzamiento de bala, de disco. Era bastante exigente. Mi entrenador también me decía si usted va a algún paseo, ¿cómo hace sus cuatro zancochadas, cinco zancochadas? Y acá venimos y rematamos porque usted necesita masa para fuerza. Conviene estar así. Sí, sí, sí. Y con él también, pues, tomé eso de la disciplina que al final fue lo que me llevó que la música me traiga estos espacios así con ustedes. ¿Tendremos un lanzador de bala en potencia aquí? Pues por lo menos ya tengo la figura de la bala. Ya la tenemos. Creo que estaba a punto de encontrar tu verdadero camino. Qué nervios. Pasaron cositas. Quiero personaje y quiero petición, por favor. Claro. Bad Bunny, ¿le gusta esta música? Bad Bunny, ¿verdad? Un mensaje para los jóvenes para que escuchen esta música. En la guagua se siente el olor de tu perfuma. ¿En la guagua? En la guagua. ¿Se bañó la vieja o qué? Yo, yo. Ok. Bad Bunny, ¿verdad? Algo más romántico, Bad. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Muchas gracias. ¿Algo por decir? Qué homenaje tan lindo. Muchas gracias. ¿También tuviste 20 años? No me acuerdo mucho, pero sí, creo que lo estuve. No sé qué siquiera de mi vida en ese momento. Me quiero detener ahí. Me quiero detener ahí. Sí, en el formato, muchachos, porque no es tan común. Tiple y un bajo pequeño, hecho a tu medida. Es un okelele bajo. Sí, sí. ¿Cómo nace esta idea de hacer este formato que es único, que es original y de un sonido bien particular al dueto? Bueno, nosotros pertenecemos a una agrupación mayor que se llama Ensamble Cuatro Maderas. Somos tres músicos y un percusionista. El percusionista también es músico, ¿no? Para que no digan los percusionistas no son músicos. ¿Cómo que tres músicos y un percusionista? Tres cantantes y un percusionista. El percusionista es el mejor amigo de los músicos. Entonces, como ahora tocamos boleros, son cubanos y musiquita más universal, latinoamericana, pues empezamos con el bajo dentro del ensamble, ¿sí? Y ya después decidimos para abarcar los concursos de música colombiana, como el dueto es el conjunto rey de la música andina. Entonces, dijimos, bueno, vamos como dueto, pero vamos con lo que tenemos, ¿sí? Bajo que lele y tiple, ¿sí? Y es algo que no se ha visto antes en los duetos y ha gustado muchísimo, ¿sí? Este es un bajo silent que mandé a construir por un luthier del Willa que se llama Joan de Silva, un saludo allá especial para el maestro. Trae aquí mi firma, trae la firma de él. Es hecho con la medida del bajo que lele, pero pues ya más sofisticado, más personalizado. personalizado, sí. Bueno, Anderson, la música colombiana le falta, yo creo que, que sea más visible los festivales y un poquito más el apoyo. Y por eso, ¿hay un festival este próximo 10 de febrero? Es el lanzamiento. Es el lanzamiento. Que se realiza en el Julio Mario Santo Domingo, será a las 7 de la noche, vamos a contar con una nómina de lujo. O sea, aparte de nosotros, los actuales príncipes de la canción Dueto Maderas también estarán las princesas de la canción del 2019, entre cantos, también están Dueto Nocturnal de Bogotá que fueron príncipes hace 20 años, son los eternos príncipes. Estará la gran artista Beatriz Arellano, la gran rondalla, también estará el maestro Leonardo La Verde, que es el compositor que ganó el año pasado en el concurso Leonor Buenaventura. Entonces, ahí también se va a hacer el lanzamiento de una pieza que se llama La refulgente Gata Colosa que fue una petición de la Fundación Musical de Colombia. Para mayor información en tuboleta.com o www.fundacionmusicaldecolombia.org Bueno, señores, redes sociales, volvamos a agendar a la familia Bravísimo porque este festival es importante que todos lo conozcamos y lo disfrutemos. Claro, pueden seguir en la ensamble de Cuatro Maderas que es el grupo al que pertenecemos. El número 4, Raya al Piso Maderas. A mí me encuentran como Ander, Raya al Piso Voz. Van a encontrar desde Rock, Heavy Metal, Opera, porque yo fui cantante de rock. Heavy Metal. Y Christian, arroba Christian Camillo. 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 La invitación al evento. Invitarlos al evento el próximo viernes 10 de febrero en el teatro, en el Julio Mario Santo Domingo a las 7 de la noche. Nómina de Lujo Música Colombiana para disfrutar en familia, en pareja. Mayor información en tuboleta.com y pues también invitarlos para del 13 al 20 de marzo el Festival de la Música Andina Colombiana en Ibagué. A ustedes que les gusta la lechona, el tamal, el amasaje, Vamos a Poyán. No nos quedamos por acá. No, vamos a Poyán. Sí, señor. Tengo curiosidad antes del regalito. ¿Cómo suena algo de Heavy Metal ahí? Uf, vamos a ver. Tú que encuentras en mi calor tú que tomas de mí lo mejor no, 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 no. Kraken. Elkin Ramírez. De Kraken, Elkin Ramírez. Me mataste con esa, ¿eh? Además suena bien con el tiple. Hay pocillito. Sí, hay cobijita. Hay cobijita para cada uno y hay un bravísimo gigante para el dueto Madera. ¡Gracias! ¡Gracias!